Lima, nuestra casa grande, con sus cerros y colores que nos recuerdan de donde hemos venido. Muchos hemos nacido aquí, otros nos hemos hecho aquí, amaneciendo juntos. Y pese a las dificultades, sin dejar de recordar que somos hermanos. Pues en esta casa vive gente luchadora, apasionada y que se da la mano en los momentos difíciles. Ahora es tiempo de mirarnos y asumir nuestros errores. Darnos cuenta de que haciéndola fácil, nos la ponemos difícil. Porque la corrupción no solo es algo que vemos en TV, somos parte de ella. Y ya fue suficiente de faltarnos el respeto. Hay que asumir el reto con valentía, porque al final, esta Lima es de todos. Lima, mi ciudad, mis valores.